Bueno y ahora si voy a mandar los saludos, ya me compuse un poco la peluca para que ustedes vieran y los voy a mandar porque, perdón, tenía la lapa parada entonces y estoy grabando con el teléfono entonces voy a mandar un saludo antes que nada a Monita Camacho que está embarazada le mando un fuerte abrazo y un beso a su bebé que ya pronto va a estar por nacer a Juan César Mesa Gutiérrez, a Carlos Solís London Fox, gracias por comentar a Abraham Santamaría, a Adrián Burgos, a Estefan Carrión, a Pixel, a Julio Bananito y a quienes más, vamos a ver, a Margarita Barajas Barrón, a Edemir Álvarez, a Espectáculos Master Dance que es Gerardo, te mando un fuerte abrazo, la verdad te estimo muchísimo, gracias por todo lo que me montas las coreos y todo están súper padres, a Yais Benerrel que también es parte de Master Dance Studio a Julio ya lo había dicho, a Kering Literati, perdón si digo mal los nombres pero luego me andan regañando que porque así no se pronuncian y todo pero es que tiene unos nombres tan raros que no los sé pronunciar a Pixel, a Jorge Manrica, a S. Yuno Monch, a Tamagoshi, a Kike Lobo, a David Martínez, a Doug Roby Vásquez a Jesús Jonathan Martínez Sanalcón, a Urak Tenahuatzin, a Uriel de la O, a Liz García Ponción un fuerte abrazo, a Jack Miquilove Castillo, a Javier Ponce que es una gran amiga aunque estemos lejos, te estimo mucho Javier a Luis Corona, a Jue Parquesantes, a Darío Germanota, a Soy Una Buena Opción a Kikin Kikin F, a Fabriz Michel García, a una tal Candy Dulce te mando un fuerte abrazo por favor ya no hay que pelear a Mayra Love, a Irving Camacho Moreno, a Kevin Tuxipop, a Iván Molina un fuerte abrazo Iván a Carlos Solís Landofaus ya lo había mencionado a Marcito de Chocolate Sax, a Bruno Jonathan González a Adrián Burgos también ya lo había mencionado a Sexar Pixil, a Rosario López España, a Mario Velázquez a Efraín López Odi, a Alito Serrano Licea a Eric Castro, a Esme Cruz, a Lian Rodríguez a Ángelo Flores, igual un fuerte abrazo Ángelo a Abraham Santamaría, a Anthony Boy Fantastic a Eduardo Everder Caraz, a Jorge Luis, a George Luis, a Luis Yadami Ederson a Nenita Beltrán que fueron los que me los pidieron y también les voy a mandar un fuerte saludo a estos niños que han compartido mi canal que si tú no lo has compartido los videitos y te gusta ayúdame a compartirlos para que seamos muchos, 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 muchos y díganme de que quieren más videos porque ya no sé qué subir a ver, vamos a ver, acá están estos niños que han compartido mi video espero que les haya gustado en esta ocasión mi pequeño tutorial de maquillaje de transformismo a Jennifer Nancy, Kaiska Astry que comentan siempre mis videos que son amigas de Liz de Retro Rose que también les mando un fuerte abrazo a Liz a Joel Urbina a Johan Glam Johan Glam me ha comentado siempre mis videos que le gustan y te aprecio muchísimo eres un niño súper lindo gracias por comentar mis videos y compartir a Iman Estrella también que ha comentado los videos a Shelby Rodriguez a Joel Urbina ya lo mencioné a Karen y a Breach todos esos niños son los que me pidieron saludos comentaron cosas súper bonitas y ya vale entonces espero y les guste este video fue muy sencillo, muy rápido no soy el mejor maquillador ni mucho menos el mejor transformista pero pues en el camino andamos y vamos a aprender ¿no? les mando un fuerte abrazo, un beso recuerden que mi nombre es Ferdcat tengo un Facebook que se los dejo en la cajita de información pueden seguirme en Instagram y pueden seguirme también en Facebook evidentemente para que ustedes sepan en qué lugares me he estado presentando para ver si quieren ver alguna de mis imitaciones los quiero muchísimo gracias por seguirme siempre y si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like y comentar acá abajito sobre qué video próximo les gustaría que yo subiera les mando un fuerte abrazo un beso enorme a todos los que están conmigo los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima